Hay dos tipos de gente que tú ves hoy en día, los que dicen sí, es que el mundo necesita más educación y hay que hacer la educación accesible y otros que dicen no, el sistema educativo está mal, no están haciendo bien las cosas. Hoy vamos a ver una institución educativa en Cuenca que está haciendo las cosas diametralmente distintos al sistema educativo tradicional pero que no está enfocada en que sólo sepan matemáticas o en que sólo sepan música o en que sólo sepan inglés. Está enfocada en crear buenos seres humanos con conciencia social y con criterio. Hoy, marcas que impactan, la cruz y bambú. Estamos en Chayabamba City con Pablito López que es el fundador de esta escuela loca. Van a ver, esto es otra cosa. Uno dice, ¿por qué no nací en el 2014 para poder estar en estas movidas? Pablito, ¿cuál es el propósito de la cruz? O sea, el tema de los niños es complejo, ponerse en una escuela es complejo, ¿por qué te metes en estas cosas complejas? ¿Por qué me meto en estos líos? A ver, nuestro sueño es realmente dar una educación que cambie el mundo. Nos creemos que si formamos personas que se gradúen con la idea de que pueden hacer un mundo mejor, eso va a marcar la diferencia en el Ecuador, ¿no? Empezamos por ahí, ¿cómo podemos formar personas que en verdad salgan convencidas de que pueden hacer de este mundo mejor? Y ahí es cuando nos pusimos a ver diferentes metodologías educativas, diferentes cosas. Por un lado, el primer reto era, ¿cómo hacemos que la educación sea divertida? ¿Por qué? Porque... ¡Si está bien aburrida! O sea, uno puede estar haciendo una cosa explicando el significado de la vida, pero si la gente no presta atención, perdiste, o sea, porque no estás escuchando lo que la gente dice. Entonces, ahí es cuando nosotros buscamos trabajar a través de las inteligencias múltiples, trabajamos a través de los intereses de los niños. Hace un montón de actividades con juegos. ¿Por qué? Porque los niños cuando están jugando prestan su máxima atención. Acordemos, cuando nosotros éramos niños. Vamos a ver cómo funciona esta escuela y los cursos que están aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Mi placer. Hablamos inglés como... Mucho mejor. Hoy Jorge va a hablar inglés también. Hablaras bien. Vamos a ver las palabras que tenemos aquí. ¿Cuál era la primera palabra? ¿Qué es esto? ¡Edo! 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 ¡Mail! ¡Vos! A ver, ¡hands up! ¡Hands up! La primera manito... ¡Mail! ¡Mail! La otra one... ¡Box! ¿Y qué hacemos cuando unimos? ¡Mail! ¡Mail! ¡Excelente! El programa que nosotros tenemos de inglés no es un programa que existe en Ecuador, sino más bien nosotros compramos un programa como el que dan en las escuelas en Estados Unidos. Es una editorial que da este programa para enseñar a leer y escribir en inglés. Es diferente a comprar un programa que enseña inglés a las personas que hablan español. Y el tema es que no te están enseñando a traducir una palabra, sino a pensar en inglés. Esa es la idea, porque estás enseñándote a escribir en inglés como te enseñan en una escuela en Estados Unidos. Disculparas si yo soy bien, pregunto, pero veo un medidor emocional. ¿Cómo te sientes? Digo, esto está interesante. La idea es que parte de nuestro programa es justamente aprender a identificar nuestras emociones. Normalmente te preguntamos varias veces al día, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo con mucha energía, con poca energía? ¿Me estoy sintiendo bien o me estoy sintiendo mal? Pongamos que me siento con mucha energía, pero de forma desagradable estaría acá. Y ayudamos con los niños para trabajar todo el tiempo así y nos vamos moviendo. Y esto es una cosa muy buena. Por ejemplo, a mí me pasa, a veces no tenía muy bien esa percepción. En Ulpik, la Sofi Becerra, que es mamá, ella ya decía, les preguntaba, ¿cómo estás? Y solo notaba un microgesto y decía, ¿ya te ha pasado algo? A mí me decían, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo, ah, buenazo, chao. Pero el rato que tienes esto, puedes ayudarles mucho más a tu equipo. Buenos días, yo me llamo Nicolás, soy abogado, también me hice YouTuber. Jorge es el que me graba los videos para YouTube. ¿Han visto YouTube? Sí, yo quiero ser YouTuber. Hoy vamos a ver hábitos de nuestra limpieza. Vamos a ver cómo nos limpiamos los dientes, ¿sí? Primerito, vamos a hacer la postura corporal del árbol. Les van poniendo a cada uno a subir carbonato ahí. Reciba su bicarbonato, joven. Alito, veo que tiene el medidor de los sentidos. Aquí también es el medidor emocional, pero como son niños más chiquitos, es un poco más simple para que puedan interpretar. Entonces, ahí no está en cuadrícula como el otro, sino aquí tenemos enojado, triste, tranquilo y alegre. Y así mismo el nivel de energía. Como ves, cada niño se fue poniendo en dónde se estaba sintiendo. Ahora les están poniendo ya el coco y la menta. Yo no sabía que la pasta de dientes lleva coco, pero esto está muy increíble. ¿Es divertido venir a la escuela? Sí. Ya cuando veo do, re, mi, fa, sol, así es que están aprendiendo música. Perfecto, estamos en música. ¿Cómo con plastilina? Aquí estamos trabajando primero las nociones de las notas musicales, la motricidad gruesa. Es un aprendizaje bastante concreto, ¿no? Entonces, tienen que ordenar las notas por los colores, aprendiendo las bases. Pero nuevamente, la idea no es que aprendan en un cuaderno, sentados, memorizando, sino de forma vivencial. Yo he venido, yo he venido, mi, fa, sol, mi, fa, sol. ¿Cuál es do? ¡Excelente! Do es rojo ahí, do es rojo en la plastilina y do es rojo en la pizarra. A esta edad, el cumpleaños es muy importante. Y todos dicen, mañana es mi cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de Lucas, ayer fue el cumpleaños de la Claudia. Aquí tienen todos los cumpleaños, por fechas, cuando sale el de cada uno. Los inicios de la robótica, en donde vamos enseñándoles cómo llegar al laberinto con diferentes partes, tienen que ellos mismos armar. La idea aquí no es que haya una sola respuesta, sino que cada uno pida cómo encuentra el camino. Entonces, ahí van resolviendo, algunos lo hacen bien, otros no, pues van aprendiendo. Son diferentes formas de resolver el mismo problema. Cada niño creó un invento diferente, entonces nos van a presentar los inventos que hicieron. O sea, cuídate los mozos, vamos a ver que la creatividad crea la innovación. A ver, mis amores, yo les conté a nuestro amigo que estuvimos en este proyecto del UDI haciendo inventos. Luego hicimos los anuncios de estos inventos, de cómo los venderíamos. Así que ahora vamos a mostrarles lo que hemos hecho. ¡Exacto! Podemos poner una demanda de propiedad intelectual en caso de que haya conflictos. Es un coco loco que baila y da ruedas. ¿Cuánto cuesta? 100 mil dólares. ¿Dónde puede la gente comprar el invento tuyo? En el supermarche. ¿Y las Andy Wright? Bueno, me voy yo, les felicito. Yo a su edad tenía mucho miedo de hablar al frente y es increíble cómo ustedes pueden hablar al frente. Eso es muy bueno. ¿Esta clase de las invenciones que es de emprendimiento, de dibujo, cómo es? Nosotros le llamamos a esta materia LUDY Letras, que es básicamente la materia en la que les enseñamos a leer y escribir. El proyecto era justamente que vean diferentes anuncios publicitarios, escriban su propio anuncio, o sea, y van creando su propio contenido, aprenden a investigar, a hablar en público, aprenden a comunicarse. Todas esas destrezas se van desarrollando más de una forma activa en vez de solo sentarse a escribir 20 veces la misma oración. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué recomendación le das a cualquiera que esté emprendiendo en torno a la contratación de personal? Primero, saber compartir la visión que uno tiene como institución, sea en el negocio que sea, para contratar gente que tenga la misma visión, que crean en lo mismo. Luego, cuando ya se tiene el personal, es súper importante capacitar y capacitar bien. Hay que dar un acompañamiento para asegurar, además, que puedas dar el producto de calidad que quieres ofrecer, ¿no es cierto? Creo que esta es una de las opciones que siempre estamos recordando, la importancia de la capacitación. Normalmente uno dice, puedes contratar hasta PHDs, y que he visto que el PHD no sabe ni tu cultura interna de la empresa, ni tus procesos, y tienes que capacitarle, el PHD no viene sabiendo todo en la vida. Y ahí viene la otra parte importante, tener procesos establecidos, no es como que ese rato se me ocurre qué hacer, sino en verdad tener un plan. Y, por ejemplo, aquí está el ejemplo de los libros que tenemos, por ejemplo, a cada maestro que va a dar la clase de matemáticas, que se llama EMAT, tiene la guía del maestro, ¿no? Y en la guía del maestro vos puedes ver, por ejemplo, cada clase cómo tiene que dar, qué competencias son las que van a desarrollar, por ejemplo, los alumnos que empezaron a avanzar más rápido, qué retos se les puede dar, porque no es necesario que todos lleguen al mismo nivel, ahora otros quieren avanzar más, pues les ponemos retos. Hay otros que, en cambio, pueden ir un poco más lento, y aquí está, se llama oxígeno. En cambio, a los que van un poco más lento les apoyamos para que lleguen al objetivo. No seas tan loco. Esto es una tendencia moderna y realmente, con el tema de respetar a la diversidad, si te fijas aquí, dice atención a la diversidad, porque respetamos el ritmo de aprendizaje de cada alumno. ¿Y este otro manual? Este libro del alumno, en cambio, ¿no? Que aquí vamos a ver lo mismo que veíamos acá, solo que aquí, claro, ya están, pueden apoyar cómo son los juegos, etc., y aquí sí está lo que tiene que ya desarrollar cada alumno. ¿Qué vamos a aprender con estos mijines? Aquí estamos en robótica, ¿no? La idea es exponer a los niños a la tecnología, programación robótica. Hoy están yendo a armar como arañas robots, con diferentes circuitos, entonces, ese es el proyecto que vamos a trabajar con nosotros. Esto sí está retado, ¿no? Si le ven, el proyecto ya está un poco avanzado, ¿no? Porque han estado durante varios días armando, viendo cómo pueden que funcione, proponiendo diferentes ideas para llegar a tener un robot que funcione, que es lo que vamos a ver hoy. ¿O no? Depende, pues, como es prueba y error, como se va aprendiendo, van experimentando ellos mismos. Hicimos para que vaya tomando forma, forma de araña. La batería en la parte de atrás y al motor en la parte de adelante. Con el estaño y el cautín, les pusimos dos puntos a que se peguen. O sea, ¿y eso se puede mover? Sí. Ay, no molesten. Sí. Sí se mueve. ¡Guau, miren, sí se mueve, qué increíble! ¡Ese también se mueve, Jorge, miren! ¿Qué tal Agus estar en la cruz? Chévere, buena escuela. ¡Buena, buena, buena! ¡Ese ya viene entrenado por el papá! Fomentamos el trabajo en equipo, en donde a cada alumno se le va dando un rol diferente. Líder, portero, o sea, diferentes actividades. Y la idea es luego ir intercambiando esos roles. ¿Para qué? Para que no sea siempre el mismo el que habla, ¿no? O no sea siempre el mismo el líder. Entonces, con eso van aprendiendo diferentes roles. Fue al restaurante de Caro del Masterchef. Sí, aquí pueden grabar nuestros marcas que impactan con la Caro en España. Esa Caro Sánchez de Masterchef es un orgullo. Ella está haciendo que la gente del mundo conozca al Yapingacho y al Corviche. Lo que es para ser youtuber y para subir videos es subir buenos videos que ayuden a la gente y eso. ¿Quién te enseñó eso? Mi mamá. ¡Al Agus y Al Agus! ¡Diga algo! Oye, probarás los sándwiches de Pernil de Paco, verás. Oye, ¿te está pagando Paco para ser influencer de los manes o qué? Sí, porque estoy haciendo publicidad. ¿Están en recreo o cómo está movido? No, no, siguen en clases. Lo que pasa es que este es quinto de básica y ellos crearon leyendas y ahora están separados en diferentes grupos trabajando en diferentes partes de la escuela porque van a grabar esas leyendas en audio. Entonces, podemos ahí ir viendo qué es lo que está haciendo cada grupo. Pero qué lindo esto. Yo recuerdo una de las represiones más grandes que tenía en la escuela era que estaba encerrado cuatro horas. Dejen, salgan nomás y gocen esta garrota. Bueno, vamos a ver qué dicen. ¿Qué están haciendo hoy día? Vamos a contar una historia. ¿Qué va a ser su historia? Tres reyes. ¿Y de dónde sacaron la historia? ¿Vieron en algún otro libro o se inventaron ustedes? Nos inventamos. ¡Esos manes! ¿Y dónde van a grabar la historia? ¿En video o en audio? Bien. ¿Están listos? Sí. Bueno, vamos pues a ver cómo es su historia. Reyes monstruos. Había una vez tres reyes que querían todo el territorio y una vez se hicieron amigos y compartieron el territorio en tres partes. Vino un dragón y los tres reyes pelearon. ¡Ataquen! 10 sobre 10 de historia, 10 sobre 10 los efectos audiovisuales del dragón y de los caballeros. Les felicito. Pueden hacer el siguiente Harry Potter ustedes. ¿Qué clase vamos a ver ahora? Vamos a clase de matemáticas. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Ahí como puedes ver, ellos están jugando, básicamente son juegos de mesa, tienen dados, pero todos ellos tienen retos matemáticos, ¿no? Entonces es estar jugando mientras aprenden y practican matemáticas. ¡Ah, qué bien! Bueno, ¿qué video has visto? Salgo ese que lo vi ayer, ese por la noche, ese de los perniles. ¿Y cuál es tu sánduche de pernil favorito? Que la señora dijo que el pan era suavito y el chancho era así mojadito. ¡Ah, sí, sí! Vayan a ver nuestro programa de marcas que impactan el mejor pernil de cuenca. Hagan ustedes el juego. ¿Qué pasa si te salió dos cuartos? ¿Qué pasa si te salió dos cuartos? ¿Qué pasa si te salió dos cuartos? en la infancia, ¿qué tan cierto es esto? La salud es vital para poder funcionar y la nutrición es lo que nos permite tener todas las vitaminas toda la nitidez en la cabeza, toda la energía inclusive, porque no nos ha pasado que cuando nos alimentamos bien ni siquiera tenemos fuerzas ni ganas, ¿no? Por ejemplo, con ustedes entiendo aquí problemas de desnutrición infantil tenemos mucho en Cuenca, ¿cómo está ese tema? O es más en el área rural Como la cross podríamos hablar, no tenemos problemas de desnutrición, ¿no? Sería difícil decir de otras instituciones educativas porque van a conocer Aquí una de las cosas importantes que tenemos que ver es, hay que enfocarse en qué comen los huambras, si están solo a base de doritos y cosas así medio, ¿no? Sin hacerle mal a propagando doritos porque yo también como, pero es de equilibrio, grasas, proteínas y vegetales. En serio es vergonzoso como en el Ecuador estamos, pero van a ver que el hecho de alimentar bien a los huambras tiene buenos resultados, que aquí es una locura como están estos manes con la cabeza a 100 kilómetros por hora. En el marcas que impactan que hicimos era Dream Big Mijín, entonces acá le metimos flow criollo Parece Parque Jurásico, vean cómo se juegan estos manes Esa es habilidad nata Oigan una pregunta ¿Quién le gusta el helado? ¡Yo! ¡Yo! Bueno, ya a todos nos gusta el helado y la recomendación siempre es la copa Bogatti guanábana con mora, queso encima yo también le hacía feo al queso, pero tienen 211 locales en Ecuador y ya tienen uno en Colombia para ir a probar y que les den premios a los huambras cuando se porten bien una copa Bogatti Bueno, y estamos con Isa, ahora llegamos a Bambú Isa y Pablito son esposos ¿Cuál es un tip para no pelearse la vida y estar en la casa con el esposo y en el trabajo con el esposo? ¿A la larga sí puede funcionar esto? El tip sería aprender a aceptarnos primero nosotros mismos como personas Eso uno ya deja de molestarse por cosas que no debería Aprender a trabajar en equipo es aprender a respetar las opiniones de los demás Encontrar un punto medio que funcione para todos y sobre todo en beneficio de la visión del trabajo Tú estás también aquí en Bambú, ¿cuál es la relación Bambú-La Crosse? Nosotros somos del nivel inicial, dos a cuatro años ¿Es como la guardería y kinder? Sí, más o menos, nosotros no funcionamos solo como una guardería, sino más bien como un centro de desarrollo ¿Cuál empezó primero, La Crosse o Bambú? Bambú empezó hace 16 años ¡Wow! ¿Y La Crosse hace cuánto? Hace cinco años Mi novia Pau vive al lado, de hecho creo que está saludando en el balcón Pero aquí vivía una señora hace poquito, ¿cuándo hicieron esta construcción? Este local, el de Chayabamba, es nuevo, estamos aquí desde septiembre de hecho Y el local de Puestos del Sol es más... ¡Ah, y dos! Claro, tenemos dos locales de Bambú El de Puestos del Sol tiene ya 10 años Vamos a conocer esto Sí Bueno, Daya, tú eres la responsable de Bambú, ¿qué tal trabajar con niños de...? De tres a cuatro años ¿Cuál es el reto más grande con los niños de esa edad? Que ningún día es igual, ningún día es igual al otro, todos son diferentes Estos nos llenan de momentos en el día en que nos matan de risa Y también nos ayudan muchísimo a reflexionar un montón Entonces creo que ese es el reto más grande Pues ahorita estamos haciendo un experimento en donde los niños están modelando todo el lodo Van a hacer un pastel porque están haciendo como que el cumpleaños Y que sea todo lo más lúdico posible Vamos a ver cómo están sus pasteles Hola, buenos días Hola, buenos días Mío es de chocolate ¿Tuyo, Sofía? Maynilla ¿Es lindo venir a la escuela? Sí ¿Te gusta venir a la escuela a ti? Sí Esto está... se ve muy divertido, ¿qué es? Muchísimos, aquí estamos en otro momento del día Ayudamos muchísimo a los niños a desarrollar toda su parte motriz Coordinación óculo-manual y sobre todo el trabajo en equipo Entonces esto hacemos mediante gincanas o juegos así súper divertidos Como podemos ver es todo un circuito en donde van pasando por hula hula Corran, corran ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Eso! ¡Qué bien, vamos! ¡Case! ¡A la bola! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Tú cómo te llamas? Salula ¿Y tú cómo te llamas? Julieta ¿Qué tal es su escuela? ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es lo más lindo que hacen en el día a día? ¡Las áreas! ¿Y tú, Julieta, qué disfrutas de tu escuela? ¡Las áreas igual! ¡Oh, qué lindo! Todas están entrenadas, pero estas chiquitas ¿Para qué botas? La idea es que cuando llueve puedan salir a jugar con los charcos Entonces están haciendo las botas ¡Eso sí es un éxito! Realmente cuando uno ve, bota de caucho que se respete en el Ecuador, Venus Acá ya la edición de Princesas Venus Voy a ver nuestro Marcas que Impactan de Venus Que es otra empresa que está haciendo muy bien las cosas Y que están haciendo 18 millones de botas al año Está interesante Acá están decorando un pastel de cumpleaños ¿De qué es el pastel que están haciendo? ¡De verde! ¡De verde! ¡De verde! Estos son buenos ecuatorianos Es como cuando Ecuador es el único país en donde dicen Quiero un Gatorade Dice Gatorade ¿De qué sabor? ¡Rojo! Que rojo es un sabor Entonces bueno ir aprendiendo eso ¿Y se puede comer su pastel? ¿O sea estás ahí? ¡Dale! ¡Jam, jam, jam! ¡Ay, qué delicioso! Pero veo que tienen mucho autocontrol Yo ya me hubiera lámido mi chocolate Aquí nosotros les... En la guardería específicamente Nuestro principal objetivo es que ellos sean 100% independientes De chiquititos les vamos enseñando esta autonomía Esta autorregulación Esta inteligencia emocional Como les decimos nosotros Es como que nuestro eje fundamental de la guardería es ese Dos libros recomendados en básico Liderazgo e Inteligencia Emocional de Daniel Goleman Fue el primero que dije Ha habido algo llamado Inteligencia Emocional Pero estoy leyendo uno que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas de una psiquiatra española? Que te habla de cómo en esta etapa es tan importante desarrollarte luego Sí, porque si bien no tenemos mucha memoria De cuando somos y estamos en estas edades Que disfrutamos un montón Pero sí nos marca como que una diferencia De cómo nos vamos a desarrollar nosotros en nuestra vida adulta ¡Hay una lámina! ¡Dale, dale, dale! ¡A lo tuyo! ¡Disfrútalo! Bueno, bueno, bueno En la UDA tenemos el castillo de Grayskull Que era donde estaban los ingenieros Aquí tienen su propio castillo de Grayskull ¿Qué hay aquí? Es nuestro programa de Inkskull a beca En donde nosotros tenemos toda una parte de inglés híbrido En donde los chiquitos les enseñamos desde edades súper tempranas Que van a ver ahora Que son nuestros más chiquititos de dos años A pensar en inglés ¡Wow! ¡Wow! ¡Méderica, pero ponte en la cabeza! ¡Tú sí tienes el estilo! ¿Está lindo jugar con la nieve? ¡No, claro! ¡Pero! ¡Los cinco! ¡Dime cinco! ¡Dime cinco! ¡Bravo! ¡Ah! Suciarse de pies a cabeza Yo fui el que dio la idea Pónganse en la cabeza Y salí Salí afectado Y ahí de nuevo el libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Habla de ciertos traumas de la niñez Que luego repercuten a los 30 años Ni se acuerda Pero que es lo importante De cuidarles mucho estas edades ¡Milena, vele, amor! Creo que la siguiente Tengo que venir con otro color de lentes ¡Ese tiene todo el flow! ¡No, no, no! ¡No, no! Ahora es interesante Aquí Eduarda Tiene un código Que es este Y el orden es Tú pones aquí tus cosas Que está ordenadito Y tiene que buscar acá El planeta De Eduarda Tiene una Mochila muy elegante De unicornio Que es este Lo cual hace que ya vayan aprendiendo Desde muy chiquitos Con los códigos El tema del orden ¿Qué aprenden? ¿Baile de las sillas? Aquí estamos en música y teatro Entonces estamos simulando todo un cumpleaños A mí hacer esto del chiquito Me ha ayudado a ganar tantos juegos de la baile de las sillas Es una gran competencia que uno puede poner en su currículum Pro en el baile de las sillas Vamos con ánimo Con ánimo Hay un par de niños que tienen todo el club Vamos, vamos Yo aprendí de inteligencia emocional Probablemente a los 25 años Con el libro Liderazgo Inteligencia emocional De Daniel Goleman Bueno, bueno, bueno He visto Hay uno que es del corazón Que es como uno se relaciona Que cuando está A uno le rompen el corazón Para salir de despecho También es buenazo Y el último de Goleman Que leí Es de los estados alterados de conciencia Pero, ¿cómo le podríamos decir a alguien Que dice Inteligencia emocional Esas son cosas de millennials Modernas ¿Cómo podríamos explicarles Qué es la inteligencia emocional Y para qué me sirve en la vida? Habría que entender Que las emociones No es tan mal sentirla Tenemos iras Y creemos que está mal tener iras O sea, está bien sentirse molesto Pero la inteligencia emocional Lo que nos enseña Es a gestionar eso Para no decidir con iras Nosotros trabajamos mucho A ser físico A ser visible Entonces con cuentos Con muñequitos Con dibujos Y esa es la forma En la que les vamos enseñando Y en el día a día ¿Cómo crees que se siente el amigo Si tú le agredes? Mi perrito se llama Churchi Aquí va una foto de Churchi Que es un bulldog De hueso ancho Y le digo Ananda A mi primita Llámale al gordo No se le dice gordo Digo ¿Por qué? Eso duele en el corazón Está yo hecho leña O sea, me bajó un niño de tres años Me sacó el aire Ya, irrefutable Pero es importante ver Que ya se preocupen los niños De eso Y que sepan Uno de mis libros favoritos Es Los secretos de la mente millonaria Y aquí uno entiende Por qué los ecuatorianos Tenemos ciertos conflictos con el dinero ¿Cómo manejan ustedes este tema Con los huambras? ¿Es bueno hablarles de dinero Ya de chiquitos? ¿O es mejor esperar Que sean más grandecitos? Es bueno hablarles de dinero No hay que hacer tabú de las cosas Sino más bien hablar Mientras más se hable de las cosas Y uno más conozca Puede manejar mejor Y con el dinero se aplica un montón Mucha gente actúa Con desconocimiento del dinero O sea, con ideas como que El dinero es la felicidad No lo es Entonces La gente lucha Desesperada por dinero Porque cree que ahí está la felicidad Enseñar que el dinero es una herramienta Y que hay que aprender a usar Es como un martillo Yo como un martillo Puedo construir una casa Puedo lastimar a alguien El dinero es igual Puede ayudarnos mucho en nuestra vida Puede ser una herramienta Que nos haga muchísimo daño Si no sabemos manejarlo Y empezar por esos principios Enseñando a los niños Y luego sí Principios ya financieros De cómo manejar las finanzas De cómo pagar el sueldo justo De cómo pagar los impuestos Que es lo correcto Porque normalmente Lo que nos enseñan es Busca pagar la menor cantidad de impuestos Para ahí tener la ganancia Y eso no es real O sea, plantear por ejemplo Un negocio para emprendedores Es decir Ok, si armo yo este negocio Esta cantidad de impuestos Es lo que debería pagar Es parte de mi presupuesto Y de mi costo Bien, garotos Se acuerda el libro El hombre en busca de sentido De Víctor Frank Que me voló la cabeza Que una de las cosas que vi Y este es el tip financiero Que viene gracias a nuestros panas De Pay Que lo que están haciendo Es mejorar la relación De la gente con el dinero Víctor Frank en su libro Dice que cuando tú no tienes sentido Buscas dos cosas Mucho placer O muchas cosas Y el tema de muchas cosas Es acumular dinero Pero hay un punto En donde llegas a acumular Mucho dinero Pero dices Chuta No me siento tan bien Como quisiera Y ese libro Les recomiendo Para quienes estén Con esa desazón Y digan Oye necesito algo más Hay el audiolibro Para los que les cueste leer Y de otro tip ¿En donde escuchas Tus audiolibros? En Spotify principalmente Gratis Sí gratis Yo estoy pagando todos En Audible Pero yo tengo Audible Y recién me dieron otro Que se llama Vic Está muy buena también ¿Cuál es tu historia Para decirme Voy a poner una escuela? Yo estaba en la escuela Sentía como que Muchas veces me aburrí en clase Cuando trataba a veces De tener inclusive Iniciativa y creatividad En las cosas Como que los profesores Procuraban No No solo por aquí Y solo de esta manera Entonces la pregunta era ¿Cómo se puede Más bien desarrollar La mejor versión De cada persona En vez de Que todos hagan lo mismo? ¿Cuántos estudiantes Tienen ahorita? Entre la guardería Y la escuela Estamos con cerca De 300 estudiantes Una de las cosas Que he estado viendo Hay gente muy musical Hay otros Que están muy en la lectura Hay otros Que están hermosos Con el tema De hacer el pan Que es esto Del auditivo visual O kinestésico A mi me encanta Hacer la pregunta ¿Eres auditivo visual O kinestésico? Y el 80% de gente No me responde No sabe cuál es su forma Prioritaria De entender las cosas ¿Qué tip le pueden dar a alguien Que si es que le preguntan Si es auditivo visual O kinestésico Y dice No sé ¿De algo sirve saber eso? ¿Qué beneficio da en la vida? ¿Qué beneficio da en la vida? Porque aprendemos Cómo se nos hace más fácil Aprender las cosas Alguien que es musical Alguien que es musical Le puede ir muy bien Los audiolibros Hay que leerse el libro Porque puede costar En cambio Hay alguien que es muy lingüístico Y siente que absorbe más Leyendo ¿No es cierto? Entonces Y alguien que es kinestésico Sabe que necesita moverse Para que su cuerpo Pueda prestar más atención Cuando uno reconoce El tipo de inteligencia O inteligencias Porque puede ser más de una Que predomina Puedes utilizar las estrategias De aprendizaje Basadas en esa inteligencia Dos libros recomendados Poder sin límites De Tony Robbins Que habla de esta programación Neurolingüística Y de cómo uno puede Hackearse a sí mismo Si es que por ejemplo No le gustan los pimientos Y puedas comer pimientos Y el otro Es Virgin Style De Richard Branson A Richard Branson le dijeron No sirves de nada Porque era el alumno Ocioso en la escuela En realidad no era que era ocioso El sistema educativo Este hecho para los auditivos Y para los visuales Y él era kinestésico Y luego cuando aprendió eso Ahora es uno de los más locos Del mundo en empresas Y negocios Pero es algo muy importante Para saber Uno de los casos más locos En torno al pensamiento crítico Es el caso Cambridge Analytics En donde se probó Que Donald Trump Había metido en el algoritmo De Facebook Ciertas publicidades falsas Y que la gente Como solo le enseñaron Que A más B, C Ni idea Cómo resolverlo ¿Qué está haciendo Lacros Y qué está haciendo Bambú Para que estos guambras En 20 años Y les toque Cualquier candidato a político Y que se invente mentiras Puedan discernir Entre qué es verdad Y qué es falso Porque eso es una de las cosas Más locas Que necesitamos En una sociedad Que está infoxicada En donde la información Es excesiva Es lo que estamos haciendo Es el desarrollo De competencias Y la competencia Que aquí se aplicaría Es el pensamiento crítico Porque Educación tradicional Que es lo que te enseña Solo a consumir información Alguien se para Y te dice esto Es verdad Y así es Y es lo que tengo que memorizar El pensamiento crítico Es el aprender a recibir información Pero a procesarla A evaluarla No a creer las cosas Sino a usar tu criterio Para evaluar si eso es verdad O puede ser algo falso El mundo cambia tan rápido Hoy en día Que lo que aprendí hoy Puede que mañana No sirva Las competencias Tenemos las herramientas Para desarrollarnos bien En un mundo cambiante Y lo que más me gustó Me queda El ejercicio que hicieron allá El ratón y el queso De decir Tú puedes llegar al queso Con varios tubitos Pero no hay solo una forma Hay varias formas Visto Eso sirve full Para los ingenieros de sistemas Esos manes son brillantes Resolviendo esos problemas Con pensamiento crítico Siempre se dice Que el sueño es importante Pero más en estos guambras ¿Qué tip puedes dar A la gente En torno a que los niños duerman? A ver El tip más importante Con los niños Es que tengan una estructura Un buen horario ¿No? Lo que pasa es que En el mundo de hoy en día Que es tan loco A veces los papás Tenemos que correr Para un lado Para otro Es difícil Eso entiendo Entonces claro En vez de hacerle Que duerme una siesta Luego del almuerzo De una hora Estamos bien ocupados Dejamos que duerman Toda la tarde Se levanta a las 6, 7 de la noche Y ese rato ya no va a dormir Toda la noche No descansa bien Al día siguiente Ya está alterado el horario Y repetimos esa rutina Dependiendo de nuestras urgencias Como papás Permitimos que tengan Un horario estructurado Con un buen horario En el que sepamos Que tienen que hacer Una siesta De una hora en la tarde Que dormirse A las 8 y media O 9 de la noche En vez de quedarse Viendo televisión Hasta tarde Que tienen que levantarse Temprano para desayunar Les va a ayudar un montón Para que estén saludables Las cansen Sobre todo Que se vayan haciendo Un horario sano Para su cuerpo Garota Creo que esa cuestión Del sueño Es trascendental Hasta de viejo Porque Exacto Se aplica hasta de adultos Esto de la importancia De la ciencia del sueño Perdón que diga De nuevo este libro Pero está bueno Bueno Buenazo Yo lo estoy escuchando En audio Es en torno A los ciclos de sueño Y que deben ser De una hora y media Y que por eso Nosotros deberíamos dormir Siete horas y media El tema de las luces azules Antes de dormir El asunto de la cafeína Y del alcohol De cómo te complica Y que este libro Nos dice que pasamos Un tercio de la vida Durmiendo Y si vamos a pasar Un tercio de la vida Durmiendo Y nosotros gastamos En ropa Gastamos en carros Para esos dos tercios Que estamos despiertos Algo que debemos invertir Bien Es en nuestra salud Para dormir Y hoy ya tenemos Una opción ecuatoriana Que es Cero estrés decolineal Que es el colchón hecho Para reposar bien Para dormir bien Y para que nos vaya bien Cuando yo era niño Nunca vi un profesor tatuado Pero aquí tiene Vamos un profesor tatuado ¿Qué significan tus tatuajes? Estos tatuajes son Para mí recordatorios De las cosas importantes Que han marcado mi vida El uno es la cruz O sea Yo soy cristiano Este de aquí Es un oso panda Que es luego de bambú Es con lo que empezamos La educación Que es lo que creemos Justamente que puede ayudar A hacer el mundo mejor Entonces Aquí está Que la educación Puede cambiar el mundo Es el arma más poderosa Este es el recordatorio Este es un corazón Porque en cambio me recuerda Que la fuerza más poderosa Que existe es el amor Todas las cosas Que uno hace Tiene que hacer Con pasión Con amor Eso es lo que creo Este de aquí Me recuerda Que le veo a la vida Como que Nos presenta momentos Buenos y malos Pero uno tiene que Seguir adelante Como guerreros Que no se dan por vencidos Entonces esto representa Eso El valor Continuar siempre adelante A pesar de las circunstancias Me encanta este estilo De la libertad Que no tiene nada de malo Ser tatuado Hace 50 años Pero aún no Yo tengo miedo Que me duela mucho Voy a hacer un bulldog Aquí Una U de Ulpig Y voy a inventar otra cosa Para tener tu mismo Tu mismo estilo Pero es parte de ser Y hay que dejar a la gente ser ¿Cuál es tu libro favorito? Tengo varios libros favoritos Pero el de Víctor Frank Del hombre en busca de sentido Es uno de los que más me gusta Realmente ¿Algún video? ¿Algún podcast? ¿Libro? ¿Que le pueda servir Algún padre primerizo Que en este video haya dicho Hijo de tanque No sabía que los niños Eran tan difíciles ¿Dónde aprendo más? Que yo les recomendaría Es podcast Hay un montón De un montón de temas Porque además Esa es la cosa Ser padres es tan amplio Cada edad Es un universo Cada niño es un universo No Podcast Hay un montón de podcast De psicología Que dan apoyo a los papás Crianza también Que hay un montón de tips Tips de crianza positiva Que es ahora En donde ya nos enseñan Muchas cosas Nosotros buscamos enseñar A nuestros hijos Como así me hicieron a mí Así tienes que hacer vos también Huambra Y no se trata de eso Pero en verdad Sanar esas heridas Criar desde el amor Con libertad Respetando inclusive Como es tu hijo No esperando que sea Como vos eras Va por ahí Donde hay un montón De información de podcast ¿Cómo pueden encontrar Estos podcast? Spotify pueden buscar Podcast de paternidad Y ahí van a encontrar Un montón de información En YouTube también Hay un montón de influencers También que se dedican A hablar sobre eso Que es bueno Es bueno seguirles Más importante Para ser buenos padres Hay un montón De tips y sugerencias Pero en cada niño Varían las cosas Un montón Es estar bien uno mismo O sea esa es la base Porque yo puedo tener Todos los tips Todas las cosas Pero si no tengo La suficiente inteligencia emocional Para no gritarle a mi hijo Porque me molesté Porque llegó la leche Luego de un día estresado No sirve de nada Todos los podcasts Había un suco acá Que dice Ya me quiero ir a mi casa Yo dije Ya estaba con la lágrima Aquí Pero lo controlaron muy bien ¿Qué quieres que le diga A tu papi? Ya le voy a llamar Le voy a decir eso Se calmó Y después era feliz ¿Qué tan recurrentes Son esos problemas? ¿Qué lección le están dando A ese niño De decir Oye aguanta O sea relajemos Es normal que los niños Extrañen su casa Y están en un proceso De adaptarse a un ambiente nuevo Pero lo chévere Es que cuando se les expone La guardia Y ese tipo de cosas Ellos sí están aprendiendo A enfrentar la frustración Un poco la tristeza Todo ese tipo de cosas Pero también a superarlas Y ese es el tema De hablar con ellos De hacer que se calmen Y que se queden aquí Porque ese tipo de habilidades Se desarrollan Claro Si un niño está siempre En una burbujita Y nunca se le expone Y enseguida pide algo Corres a darle Crece con ese concepto De que así es la vida Venga un trabajo En donde el jefe No le para tanta bola Y ahhh Sí, sí Escucha Es un despelote Vean cómo podemos A todos los huambras Desde los tres años Enseñarles resiliencia Y que a los treinta Si tienen un trabajo Si son emprendedores Que manejen mucho mejor esto Buenas ¿Cómo te llamas tú? Martina Victoria Solís Ochoa ¿Y tú cómo te llamas? Sebastián Vázquez López ¿Qué? ¿Qué tal es estar aquí en Bambú? ¿Vienes con gusto? Sí ¿Qué es lo que más te gusta De la escuelita? El patio ¿Por qué te gusta el patio? Porque hay que jugar Y hay cómo correr Y hay cómo jugar Con los amiguitos ¿Y si te dejan jugar En esta escuela? Sí ¿Qué tal te caen Tus compañeros? Buenas Bien ¿Son buenas gente? Buenas ¿Quién es tu mejor amigo? El Juan Martín Peralta ¿Por qué te cae bien El Juan Martín Peralta? Porque siempre hace locuras Creo que nos llevaremos Bien él y yo Una de las cuestiones Que más orgullo tengo Del año anterior Es que hay un directorio De abogados Se llama Chambers & Partners Todos postulan Porque eres el abogado Más millonario O el que tiene Los clientes más grandes Y yo dije Me importa un pepinillo Renuncié a esa vida El año anterior Como ULPIC Que es nuestro servicio legal Para registrar marcas O construir compañías Fuimos a una gala En Miami Pero no por ser Los más famosos No por los más millonarios Sino estábamos nominados En la categoría Inclusión y diversidad Dices Hijo de tanque Ahora Veo que ustedes también Tienen políticas de inclusión ¿Cómo le explicas En cristiano a alguien Que es de inclusión y diversidad? Bueno yo creo que Primero Diversos somos todos Y la parte de inclusión Está al menos aquí En Bambú Súper bien acogida Y bien acompañada Porque nosotros A los niños Les enseñamos De que todos somos diferentes Y no el hecho De que Y que todos aprendemos diferente Si es que mi fuerte Es hablar mucho El fuerte de otros niños Puede ser escuchar mucho Entonces Vamos nosotros Potencializando Todas esas áreas Y sobre todo A los niños A respetar eso A respetar que cada uno Tiene su individualidad Cada uno Mágico Por ser el mismo ¿A ti en tu kinder Te trataban con esta diversidad? Porque a mí tampoco Me trataban con esta diversidad Lo que he entendido últimamente Es que tampoco eran malos Es en los últimos 20 años Se ha descubierto más de la mente Del Homo Sapiens En los últimos 200 mil años Y hay otro libro Buenazo Que está buenazo Es del Homo Deus De Yuval Noah Harari Que uno va viendo Toda esa evolución Hay una logística Para la salida Ya son las 12 y 30 Y es cuando los bebés Empiezan a salir Pero no es así Ya sal Saba Siguiente No, no, no Así jamás Nosotros de aquí Todo creo que es en base A una organización O logística Nosotros tenemos aquí Dos puertas Ingresan los vehículos Y por allá salen ¿No es cierto? O sea es quítate Valet parking aquí Tenemos nosotros de allá También la parte peatonal No han sido huevadas Esto que decían Si ven Ahí tienen los walkie talkies Ya llega Ahí se está yendo la Fede Que es la hija de mis amigos Juanfran y Belencita Hola mona Ya ahí se van Ya en su movimiento Ya está La logística perfecta Para la retirada O sea Bien He disfrutado muchísimo Y puedo decir Que es de las marcas Que impactan Que más he disfrutado Este capítulo Hoy en La Cruz y Bambú Entender que los niños Son cada uno un mundo Que son muy diversos Y respetar esa diversidad Es una de las competencias Más importantes Que yo al no harar Y pone en su libro Las 21 lecciones Para el siglo XXI Que debemos entender Los seres humanos Pero que lastimosamente Hay gente de 50 años Que no entiende esto Que quiere hacer Que la gente sea igualita a ellas Lo que está haciendo La Cruz Y lo que está haciendo Bambú Por el futuro del Ecuador Es mucho más importante De lo que están haciendo Todos los asambleístas En Quito Si es que nacimos En un Ecuador pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si es que morimos Y este Ecuador sigue siendo Pobre y corrupto Eso sí Va a ser nuestra culpa Y si quieren seguir viendo Contenido motivacional Sobre cosas buenas del Ecuador Aquí les dejamos un par de cosas más Gracias Gracias por ver el video